Capítulo 2 La Vaca En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Alif, Lam, Mim Este es el libro del cual no hay duda. Es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Los que creen en lo oculto, practican la oración, dan caridad de lo que les he proveído, y creen en lo que te ha sido revelado, oh, Mohamed, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Esos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados. A los que niegan la verdad les da lo mismo que les adviertas o no, no creerán. Dios ha sellado sus corazones y sus oídos. Sobre sus ojos hay un velo y recibirán un castigo terrible en el infierno. Entre las personas hay hipócritas que dicen, Creemos en Dios y en el día de la resurrección, pero no son creyentes. Pretenden engañar a Dios y también a los creyentes, pero, sin advertirlo, solo se engañan a sí mismos. Sus corazones tienen una enfermedad y por su actitud Dios agrava aún más su enfermedad. Sufrirán un castigo doloroso por haber mentido. Cuando se les dice, No siembren la corrupción en la tierra, responden, Pero si nosotros somos los que hacemos el bien. ¿Acaso no son ellos los corruptores? Sí, pero no se dan cuenta. Cuando se les dice, Crean como ha creído la gente. Responden, ¿Es que vamos a creer como lo hacen los tontos? ¿Acaso no son ellos los tontos? Sí, pero no lo saben. Cuando se encuentran con los creyentes les dicen, Somos creyentes, pero cuando están a solas con los malvados de entre ellos les aseguran, Estamos con ustedes, solo nos burlábamos de ellos. Pero Dios hará que sus burlas caigan sobre ellos mismos y dejará que permanezcan extraviados en su ceguera. Ellos vendieron la guía, cambiándola por el desvío, y tal negocio no les resultó provechoso, No siendo de los bien guiados. Su ejemplo es como el de quien enciende un fuego, Y cuando éste les alumbra a su alrededor, debido a su desvío, Dios les quita la luz dejándolos en tinieblas, Por lo que no pueden ver. Son sordos, mudos y ciegos, y no volverán al buen camino. O son como los que al ser azotados por una lluvia torrencial cargada de oscuridad, Truenos y relámpagos, Se tapan los oídos con sus dedos al caer los rayos por temor a la muerte. Dios asedia a los que niegan la verdad. Los relámpagos casi ciegan sus ojos. Cuando los iluminan, caminan a su luz, Pero cuando la oscuridad vuelve sobre ellos, se detienen. Si Dios hubiera querido, les habría dejado sordos y ciegos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. ¡Oh seres humanos! Adoren a su Señor que los creó a ustedes y a quienes los precedieron, Para que así alcancen el temor devocional de Dios. Él hizo para ustedes de la tierra un lugar habitable y del cielo un techo. E hizo descender la lluvia del cielo con la que hace brotar frutos para su sustento. En consecuencia, no dediquen actos de adoración a otros además de Dios, Ahora que saben que Él es el único Creador. Si dudan de lo que le he revelado a mi siervo, Traigan un capítulo del Corán similar, Y recurran para ello a quienes toman por socorredores en lugar de Dios, Si es verdad lo que afirman. Si no lo hacen, y por cierto que no podrán hacerlo, Teman al fuego, cuyo combustible serán seres humanos y piedras, Un fuego que ha sido preparado para los que niegan la verdad. Y albricia a los creyentes que obran correctamente, Que tendrán como recompensa jardines por donde corren los ríos. Cuando allí reciban frutos dirán, Esto es similar a lo que recibimos anteriormente, Pero sólo lo será en apariencia. Allí tendrán esposas puras, Donde morarán por toda la eternidad. Dios no se avergüenza de poner como ejemplo a un mosquito, O algo aún más pequeño. Los creyentes saben que es la verdad proveniente de su Señor. En cambio, los que niegan la verdad dicen, ¿Qué pretende Dios con este ejemplo? Así es como Él extravía a muchos, Y guía a muchos con este ejemplo. Pero no extravía sino a los perversos. Los que no cumplen con el pacto establecido con Dios, A pesar de haberse comprometido. Rompen los lazos familiares que Dios ordenó respetar, Y siembran corrupción en la tierra. Esos son los perdedores. ¿Cómo osan no creer en Dios, Siendo que no existían y Él les dio la vida? ¿Luego los hará morir y finalmente los resucitará, Y a Él serán retornados para que los juzgue el día del juicio final? Él es quien creó para ustedes todo cuanto hay en la tierra. Luego se volvió hacia el cielo e hizo de éste siete cielos. Él conoce todas las cosas. Y menciona, Oh, Mohamed, Cuando tu Señor les dijo a los ángeles, He de establecer en la tierra a quien la herede, Dijeron, ¿Pondrás en ella a quien la corrompa devastándola, Y derrame sangre, Siendo que nosotros te glorificamos y santificamos? Dijo, Yo sé lo que ustedes ignoran. Dios enseñó a Adán los nombres de todas las cosas. Luego se las mostró a los ángeles y dijo, Díganme sus nombres, Si es que dicen la verdad. Dijeron, Glorificado seas, No tenemos más conocimiento que el que tú nos has concedido. Tú todo lo conoces, Todo lo sabes. Dijo, Oh, Adán, Infórmales sobre sus nombres. Y cuando les hubo informado sobre sus nombres, Dios dijo, ¿Acaso no les dije que conozco lo oculto de los cielos y de la tierra, Y sé lo que manifiestan y lo que ocultan? Pero cuando dije a los ángeles, Prostérnense ante Adán, Todos se prosternaron excepto Iblis, Que se negó y fue soberbio, Y se convirtió en uno de los incrédulos. Dije, Oh, Adán, Habita con tu esposa el paraíso, Y coman de su abundancia cuanto deseen, Pero no se acerquen a este árbol, Porque si lo hacen se convertirán ambos en transgresores. Pero el demonio los hizo caer en la desobediencia, Apartándolos de la situación agradable en la que se encontraban. Y les dije, Desciendan, Serán enemigos unos de otros, Y en la tierra encontrarán una morada y deleite temporal. Pero le fueron inspiradas a Adán unas palabras de su Señor Para que pudiera expresar su arrepentimiento, Y Dios aceptó su arrepentimiento, Porque Él es el Indulgente, El Misericordioso. Dije, Desciendan todos de Él, Cuando les llegue de mí una guía, Quienes la sigan no habrán de sentir temor ni tristeza. Pero quienes no crean y desmientan mis signos, Serán los habitantes del fuego, Donde morarán eternamente. Oh, pueblo de Israel, Recuerden los beneficios con los que los agracié, Y cumplan con su compromiso que yo cumpliré con el mío. Pero tengan temor devocional sólo de mí. Crean en lo que he revelado en confirmación de lo que ya habían recibido, Y no sean de los primeros en negarlo. No vendan mis preceptos por un precio vil, Y tengan temor devocional sólo de mí. No mezclen la verdad con falsedades, Ni oculten la verdad a sabiendas. Cumplan con la oración, Paguen el zakat, Y prosternense con los que se prosternan adorando a Dios. ¿Acaso le ordenan a la gente que haga el bien, Y se olvidan de hacerlo ustedes mismos, Siendo que leen el libro, La Torah? ¿Acaso no razonan bien? Busquen socorro en la paciencia y la oración. El cumplimiento de la oración es difícil, Excepto para los que se someten humildemente a Dios. Tienen certeza del encuentro con su Señor, Y saben que retornarán a Él. ¡Oh pueblo de Israel! Recuerden los beneficios con que los agracié, Y cómo los distinguí sobre los demás pueblos de su época. Y teman el día en que ninguna persona pueda beneficiarse de otra, Ni se acepte intercesión o compensación alguna, Y nadie sea auxiliado. Y recuerden cuando salvé a sus antepasados de las huestes del faraón, Que los sometían a crueles castigos, Degollaban a sus hijos varones recién nacidos, Y dejaban con vida a sus hijas mujeres para sojuzgarlas. Esto era una prueba difícil de su Señor. Y recuerden cuando dividí el mar y los salvé, Ahogando a los seguidores del faraón delante de sus propios ojos. Y recuerden que cité a Moisés durante cuarenta noches, Y cuando se ausentó ustedes tomaron el becerro, Obrando injustamente. Luego, a pesar de eso, Los perdoné para que fueran agradecidos. Y le concedí a Moisés el libro y el criterio para que siguieran la guía. Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, Oh, pueblo mío, Han sido injustos con ustedes mismos al adorar al becerro. Arrepiéntanse ante su Señor y dense muerte unos a otros. Eso será lo mejor ante su Creador. Luego, él aceptó su arrepentimiento, Porque él es el indulgente, el misericordioso. Y recuerden cuando dijeron, Oh, Moisés, No creeremos en ti hasta que veamos a Dios claramente. Entonces los azotó un rayo mientras miraban. Luego de la muerte los resucité para que fueran agradecidos. Y extendí nubes sobre ustedes para que les dieran sombra. Y les envié el maná y las codornices, y les dije, Coman de las cosas buenas que les he provisto. Pero no me causaron perjuicio alguno con sus transgresiones, Sino que fueron injustos consigo mismos. Y recuerden cuando les dije, Entren en esta ciudad, Jerusalén, Y coman de ella cuanto deseen en abundancia. Pero entren por la puerta prosternándose, Suplicando, Perdónanos, Que perdonaré sus pecados, Y les concederé aún más a los que hacen el bien. Pero los injustos cambiaron por otras las palabras Que se les había ordenado decir. Y por eso hice descender sobre los injustos Un castigo del cielo por haber obrado con maldad. Y recuerden cuando Moisés rogó a su señor agua Para que bebiera su pueblo. Le dije, Golpea la roca con tu bastón. Entonces brotaron de ella doce manantiales. Y supo cada tribu en cual debía beber. Y les dije, Coman y beban del sustento de Dios. Y no abusen en la tierra corrompiéndola. Y recuerden cuando dijeron, Oh Moisés, No podremos seguir tolerando una sola clase de comida. Pide a tu señor para que nos beneficie Con lo que brota de la tierra. Verduras, Pepinos, Ajos, Lentejas, Y cebollas. Moisés les dijo, ¿Es que quieren cambiarlo superior por algo inferior? Vuelvan entonces a la esclavitud que sufrían en Egipto. Que allí tendrán lo que piden. Pero los azotó la humillación y la miseria. E incurrieron en la ira de Dios por no haber creído en los preceptos de Dios. Haber matado injustamente a los profetas. Revelarse y trasgredir la ley. Quienes creyeron, Los judíos, Los cristianos y los sabeos, Que hayan tenido fe en Dios En el día del juicio final Y hayan obrado correctamente, Obtendrán su recompensa junto a su señor. Y no habrán de sentir temor Ni tristeza. Y recuerden cuando celebré un pacto con ustedes Y elevé el monte por encima suyo y les dije, Aférrense con fuerza a lo que les he dado, La Torá Y recuerden lo que hay en ella, Que así alcanzarán el temor devocional de Dios. Pero luego volvieron sobre sus pasos, Y si no fuera por la gracia y misericordia de Dios sobre ustedes, Se contarían entre los perdedores. Ellos saben lo que ocurrió a los que transgredieron el sábado. Les dije, Sean monos despreciables. Hice de ello un escarmiento para sus contemporáneos y descendientes. Y motivo de reflexión para los que temen devocionalmente a Dios. Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, Dios les ordena ofrendar una vaca. Dijeron, ¿Acaso te burlas de nosotros? Dijo Moisés, Que Dios me proteja de contarme entre los ignorantes. Dijeron, Pide a tu señor que nos indique cómo es. Dijo Moisés, Dios dice que la vaca no debe ser vieja ni joven, Sino de edad intermedia. Cumplan con lo que se les ordena. Dijeron, Pide a tu señor que nos indique de qué color es. Dijo Moisés, Él dice que es una vaca de color amarillo, Intenso, Que alegre a quienes la miren. Dijeron, Pide a tu señor para que nos indique cómo es. Porque todas las vacas nos parecen iguales, Y si Dios quiere, Seremos de los que siguen la guía. Dijo Moisés, Él dice que debe ser una vaca que no haya sido utilizada para arar la tierra ni regar los cultivos, Sana y sin manchas. Dijeron, Por fin has dicho la verdad. Y la degollaron, Aunque estuvieron a punto de no hacerlo. Y recuerden cuando mataron a un hombre y disputaron. Dios reveló lo que algunos ocultaban. Entonces dije, Golpéenlo con una parte de ella. De la misma manera, Dios resucita a los muertos y les muestra sus milagros para que razonen. Luego, a pesar de estos milagros, Se endurecieron sus corazones como piedras, O más duros aún. Porque de algunas piedras brotan ríos, Otras se parten y pasa agua a través de ellas, Y otras se derrumban por temor a Dios. Pero sepan que Dios no está desatento de lo que hacen. ¿Acaso pretenden, O creyentes, Que les crean, Siendo que algunos de ellos oían la palabra de Dios, La Torá, Y la alteraban intencionalmente después de haberla comprendido? Y cuando se encuentran con los creyentes, Dicen, Somos creyentes, Pero cuando están entre ellos, Se dicen unos a otros. ¿Acaso vamos a contarles lo que Dios nos ha revelado, Para que puedan argumentar con ello contra nosotros, Ante nuestro Señor? ¿Es que no razonan? ¿Es que no saben que Dios conoce lo que ocultan y lo que hacen público? Entre ellos hay letrados sin conocimiento que no conocen el libro, Que siguen sólo sus propios deseos y no hacen sino conjeturar. Hay de aquellos que escriben el libro con sus manos, Y luego dicen, Esto proviene de Dios, Para venderlo a vil precio. Hay de ellos por lo que han escrito sus manos, Hay de ellos por lo que obtuvieron. Dicen estos hijos de Israel, El fuego no nos quemará sino días contados. Diles, ¿Acaso tienen una promesa de Dios? Sepan que Dios no falta a sus promesas. ¿O acaso están diciendo de Dios algo que no saben? No cabe duda de que quienes hayan cometido faltas, Y estén cercados por sus pecados, Serán los moradores del fuego, En el que permanecerán eternamente. Pero en cambio, Quienes hayan creído y obrado rectamente, Serán los moradores del paraíso, Donde vivirán eternamente. Y recuerden cuando celebré el pacto con el pueblo de Israel, Adoren sólo a Dios, Hagan el bien a sus padres y parientes, A los huérfanos y los pobres, Hablen a la gente de buenas maneras, Cumplan la oración y paguen el zakat. Pero luego le dieron la espalda a este pacto incumpliéndolo, Salvo unos pocos. Y recuerden cuando celebré un pacto con ustedes, No derramarán su sangre ni se expulsarán de sus hogares, Lo aceptaron y fueron testigos de ello. Pero fueron ustedes mismos quienes mataron y expulsaron a algunos de los suyos de sus hogares, Haciendo causa común contra ellos con pecado y violación de la ley. Y si alguno de ellos caía cautivo, Pagaban el rescate por él. Pero el haberlos expulsado era ya ilícito. ¿Acaso creen en una parte del libro y descreen de otra? ¿Cuál es la consecuencia de quienes sobran así, Si no la humillación en la vida mundanal y el castigo más severo el día de la resurrección? Sepan que Dios no está desatento de cuanto hacen. Esos son quienes compraron la vida mundanal a cambio de la otra. A ellos no se les aliviará el castigo ni tendrán socorredores. Y revelé a Moisés el libro. Y después de él envié mensajeros. Y concedí a Jesús, el hijo de María, milagros evidentes, Y lo fortalecí con el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. ¿No es cierto acaso que cada vez que se les presentaba un mensajero Que no satisfacía sus deseos, Se comportaban con soberbia, desmintiendo a unos y matando a otros?